El estreñimiento en perros Seguramente has notado que tu perro no hace caca o simplemente le cuesta hacer y eso es signo de estreñimiento Lo que pasa es que por alguna de las causas que veremos más adelante la caca de tu perro le cuesta avanzar lo cual hace que pierda agua y se endurezca con el tiempo y eso hace que le cueste mucho defecar a tu perro Las causas más comunes son los movimientos lentos de su intestino, la falta de fibra la falta de nutrientes porque le das un alimento de baja gama la falta de ejercicio y la falta de agua Algunas de las soluciones son Llevar al veterinario para checar su peso y hacerle su revisión Darle alimento premium y que tenga garantizado el análisis Darle dos cucharadas de calabaza en su pienso para mejorar su digestión Sacarlo a hacer ejercicio y a pasear También darle agua más seguido para mejorar el movimiento de las cacas y hacerle masajes para mejorar su digestión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!